Se aferró mi pecho antipsicótico, suelo ser incompleta, pero el malo usted lo acecha en su perlativo. Traspasa esa puerta con el centro del infierno en sus ojos, dilatándose al resplandor de su mente ambiciosa. Y le hablaba de Dios, entonces me besaba con esa piedad que no tenía. Su lengua se estiraba como debajo de la virgen que blasfema. Es la analogía que siempre reputó, y se hizo la luz bajo su pecho, pues que no hay ser que acepte la desdicha y mucho menos bajo el pecado concedido a su nombre. Y ahí me tenía, atrapada, bajo ese manto supremo, bajo esa divinidad incomparable, bajo ese olor a caña y sereno. Oh, qué desdicha la mía, desaparecer quisiera en un fóspero entre tus sábanas, que lavas como cabello de un ángel. Y hoy ronda se ha enfurecido con esa piel de tortura. Estoy enamorada de mi morir. Gracias.